La ponderación fue dada a conocer por Juan Gómez, secretario de Energía y Minas del partido La Fuerza del Pueblo, al participar este fin de semana en la evaluación de los miembros de los organismos de base de la entidad política fundada por el expresidente Lider Fernández. Lo que ha ocurrido en el área de distribución de la administración de la presidenta Lider Fernández, las pérdidas se han disparado, se han disparado los gastos administrativos, se ha habido ineficiencia en el tema de que la gente le llegan las facturas caras, hace reclamos, no le dan atención. O sea, todos los indicadores en cuanto a distribución en los cuatro años de gobierno de Abinader, todos los indicadores están peores a como yo lo recibiera. Gómez considera la propuesta del presidente Luis Abinader de vender energía a países del Caribe como una falta de conocimiento o ignorancia del incremento de los apagones, es alta facturación, lo que implica que no estamos preparados para vender energía eléctrica a países vecinos, puntoizó el secretario de Energía y Minas del partido La Fuerza del Pueblo. El área efectivamente no ha llamado la atención de esta propuesta del presidente, porque en otras ocasiones se había hablado de tirar cables submarinos desde Colombia y desde Florida, pero lo inverso, para que la República Dominicana pudiera suplirse, no como lo plantea el presidente, de Hacia Cuandorico, nosotros suplirle, porque nosotros tenemos hoy día serios situaciones de suministro en el país, vemos como los apagones están dándole a nuestra población, a todos nosotros, tenemos problemas, la demanda de las burtónicas con la producción que hay, están casi al mismo nivel, entonces no hay energía suficiente hoy día para poder vender a otros países. En Moja, provincia de España, Cristian Rodríguez, ACD Media, Noticias.